Yo me vi en sus ojos dilatando sus pupilas Todo lo que le pasa y lo que ve cuando me mira Esos miedos y esa carga que arretra en su vida El amor y el aire que no tensa y se respira Éramos dos adolescentes de mundos diferentes Pero pasó igual El tiempo pasa y siempre que la encuentro de frente Yo la quiero más No existe ningún plan que me pueda acercar a vos Si es como viajar al sol Y no me digas que hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve vapor Vos y yo bailando lento en mi habitación No sé si necesitas otra explicación No me digas que hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve calor Vos y yo bailando lento en mi habitación Enamorándome porque vos tenés el dolor Las heridas, los colores, la huida y mis errores Amanecer viajando y siempre pensándote Salidas y emociones Salidas y emociones Tu risa y mis temores Perderme en tus pupilas Nena, una y otra vez Preguntándome que ves cuando me ves Sé que siempre hice esto al revés Pero yo esta vez quiero hacerlo bien No existe ningún plan que me pueda acercar a vos Si es como viajar al sol Y no me digas que hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve vapor Vos y yo bailando lento en mi habitación No sé si necesitas otra explicación No me digas que hacer con todo este amor Que me arrolla por dentro y que se vuelve calor Vos y yo bailando lento en mi habitación Enamorándome porque vos tenés el dolor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.